Hola, soy Alonso Ortega, les voy a presentar una canción original, se llama Zombies, es de Radio Micro. Hola, soy Alonso Ortega, les voy a presentar una canción original, se llama Zombies, es de Radio Micro. Solo que me querían y solamente encontré, Zombies, cuando quiero, no hay salvación, ese es el fin, es nuestra bendición. Zombies sin parar, ponen su pastil, si te vuelven, te convierten, ese es el fin. Debo regresar a donde pueda conseguir un arma, encontrar a quien se esconde y formar una gran batalla. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin, es nuestra bendición. Zombies sin parar, ponen su pastil, si te vuelven, te convierten, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, ese es el fin. Zombies sin parar, no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación. Zombies sin parar, no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación, no hay salvación. No comida pa' llevar, salvo y reto con todos los zombies Es la hora de cabezas aplastar Zombies por lo que no hay salvación Ese es el fin, es nuestra perdición Zombies sin parar, tomen su vestir Si te acuerdes de confiarte, es el fin